TIRIRIRIN la mejor parte de los buzos que será que será con plastic locos fuera de aqui igual se más Oh viene quebrado Nooooo Smell soundtrack Dos discos 36, 36 36, 36 36, 36 37, 37 37, 38 38 40 40 41 31 31 31 32 32 33 33 34 34 34 35 36 37 37 38 39 38 39 40 40 41 42 42 es el más grande, quiero ver no juego, pensé que conseguí el resto de dos Smash no juego, no juego. ¡Gracias!